Hemos presentado el resultado de la liquidación del presupuesto de 2017 del Ayuntamiento de Córdoba. Una liquidación que arroja un saldo positivo de 23,4 millones de euros. Un resultado positivo que significa dos cosas. Por un lado, que podremos atender nuevas inversiones como alternativa al pago de la deuda y esto es una posibilidad que sea abierto por el Ministerio de Hacienda con las inversiones financieramente sostenibles y, por otro lado, significa, y este dato también es muy positivo, que hemos tenido dinero para realizar todas aquellas inversiones que nos habíamos propuesto. Por tanto, estamos en un momento positivo. Por un lado, porque gracias a la sostenibilidad garantizada del Ayuntamiento de Córdoba, gracias a la buena gestión en materia de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, podremos destinar ese dinero a nuevas inversiones. Cumplimos todos los requisitos para ello y, por tanto, no será necesario adelantarle ese dinero a los bancos como ocurriría en otro caso. Y, en segundo lugar, detalle positivo, lo vuelvo a reiterar, es que, efectivamente, estamos cumpliendo con la inversión que Córdoba necesita día a día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!